Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la hemorragia digestiva. Bueno, la hemorragia digestiva es pérdida de sangre por el tubo digestivo. Hay que atender a su evolución, porque esta pérdida sanguínea puede ser aguda o puede ser crónica, según el volumen de sangre que se esté perdiendo o el tiempo en que se ha estado perdiendo. Bueno, se clasifica, para mayor entendimiento, según su origen. Se clasifican las hemorragias digestivas en hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja. Aquí llamamos hemorragias digestivas altas, a las que se originan en esófago, estómago y duodeno. Aquí llamamos hemorragias digestivas bajas, bueno, a las que se originan en el resto del intestino delgado y también en el colon. En general, pues tienen sus síntomas característicos, así no hay dudas. Lo que presenta más problema es determinar su origen, determinar su causa. Bueno, pero a veces ya hay antecedentes, ¿no? Y bueno, recuerda los síntomas y signos, uno puede identificar qué tipo de hemorragia digestiva es la que tenemos que atender. Hay síntomas, claro. El síntoma más importante de la hemorragia aguda es la visualización al defecar de sangre fresca, semidejerida o a modo de melenas, así se le dice. Se le llaman melenas a un tipo especial de deposición que está compuesto de sangre digerida, que presenta un aspecto pastoso, pegajoso, negro brillante. Similar al alquitrán, con un olor fétido muy peculiar, ¿no? A carne podrida. Cuanto más oscuras las melenas, maloliente y digerida, pues significa que su procedencia es más alta, ¿no? O sea, estómago doldeno, esófago también. Son las porciones altas del intestino delgado, también ahí puede aparecer la hemorragia, ¿no? Lo que está causando la hemorragia. Si la sangre es fresca, rojo brillante y sin apenas olor, por lo que ya significa que su origen está, digamos, cerca de la salida, cerca del ano. En algunos casos de hemorragia alta, sobre todo si esta se acompaña de vómitos y se expulsa sangre por la boca fresca o a modos de pozos de café, bueno, ahí tenemos la hemorragia en la parte alta. Otro síntoma frecuente cuando se tiene hemorragia digestiva es el aumento de los ruidos intestinales y esa sensación de flojera, ¿no? De desguance le llamamos. Esto se debe a la bajada de tensión arterial de modo brusco. En casos, bueno, más severos, puede aparecer taquicardia, sudor frío, mareo, incluso puede llegar a pérdida de conciencia o incluso shock. Y si no se controla la hemorragia puede tener un desenlace fatal. Bueno, hay que ver los síntomas, ¿no? Primero que nada que se visualiza al ir al baño, al defecar sangre, ¿no? O fresca o semidejerida. Sí, cuesta trabajo a veces analizar, ¿no? Sobre todo el origen, ¿no? La causa, ¿sí? Hay que analizar las causas probables en este caso. Las causas de una hemorragia digestiva alta pueden ser variadas. Así como nos lo muestran los estudios, ¿no? Para gente de saber. Por una frecuencia de mayor a menor. Pues comenzamos con úlcera gástrica o úlcera duodenal. Es lo que más incide. También varices esófagogástricas. O sea, tanto en el esófago como en el estómago. Hay varias. Llegan a aparecer. Puede haber lesiones. Decimos difusas. En el recorrimiento interno del estómago. O sea, en la mucosa gástrica. Bueno, hay desgarro por vómitos intensos. Gente que tiene ese problema de alteración de la conducta alimenticia. Anorexia, bulimia. Eso, ¿no? Bueno, pues entonces de tanto que están vomitando intensamente. Pues aparecen desgarros. Puede haber inflamación del esófago. Lo que se llama esofagitis. La gente puede estar padeciendo hernia de hiato. Bueno, tumores. Cosas así. Y ya aparece entonces la hemorragia. La hemorragia digestiva. Es lo que tenemos que atender, ¿no? Pronto, ¿no? Hay que evitarla. Hay que cerrar. Cicatrizar. Que no suceda. Bueno. También puede ser en las causas de hemorragia. Digestiva baja. Pues lesiones, ¿no? Que se van produciendo. Puede ser por la edad de los pacientes. En lo que respecta a la edad de los pacientes. Hay dos causas muy frecuentes. Los divertículos del colon. Y también las angiodisplasias. Eso también es un motivo en las personas de edad. La angiodisplasia es una malformación vascular. Muy común en el tracto digestivo a cierta edad. Se trata de un acúmulo anómalo de vasos. O sea, tubos que transportan la sangre. Dilatados. Con la pared adelgazada y frágil. Por lo que pueden romperse con relativa facilidad. Esto es lo que hay que atender. Bueno. Veamos las generalidades de la hemorragia digestiva. Primero que nada, pues nos estamos refiriendo a la pérdida de sangre en el sistema digestivo. Puede ocurrir en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Desde la boca hasta el ano. Puede manifestarse como sangrado en las heces. Mómito con sangre también. Y sangrado rectal. Causas. Las más comunes. Analizamos algunas. Continuemos. Puede ser por úlcera péptica. Alguna enfermedad de las arterias del estómago o de los intestinos también. Algún padecimiento intestinal. Como la enfermedad de Crohn. O la colitis ulcerosa. La diverticulosis. Tumores gastrointestinales. Bueno, es lo que hay que atender. Entonces, una vez que ya estamos determinando. Ubicando. Tomando conciencia de que esto hay que atenderlo pronto. Entonces los síntomas varían, ¿no? Según la ubicación o la cantidad de sangrado. Pero hay signos comunes. Por ejemplo, incluyen heces negras y alquitranadas. A las que se le llaman melenas. Vómito con sangre o sangre fresca. Dolor abdominal. Debilidad. Mareos. Paridez. Frecuencia cardíaca rápida. Tequicardia. Y disminución de la presión arterial. Se disminuye la presión arterial. Bueno, habrá que hacer un tratamiento con plantas, ¿no? Porque puede haber complicaciones, ¿no? Puede provocarse anemia. Por deficiencia de compuestos, ¿no? Que tiene la sangre. Incluso metal, hierro. Puede haber un shock que se llama hipovolímico. Que es pérdida rápida de sangre que afecta la presión arterial y el flujo sanguíneo. También puede haber infecciones. Obstucción intestinal o perforación del tracto gastrointestinal. Lo cual es más severo. Todo esto tenemos que estar atendiendo, ¿no? Son muchos los signos y síntomas para no darse cuenta, ¿no? En lo que se refiere a heces con sangre, ya manifestamos que suele visualizarse como heces negras y alquitranadas. A veces son heces con sangre roja brillante. Vómito con sangre. Puede ser vómito con sangre roja o con aspecto de pozos de café. Puede haber un sangrado rectal. Ahí puede notarse que sangre roja brillante aparece, ¿no? En el papel higiénico o en el inodoro después de defecar. Podemos ver que hay sangre, ¿no? Podemos también padecer de un dolor abdominal. Varía, ¿no? Depende de su intensidad. Depende de su ubicación. Pero sí hay un dolor muy fuerte e intenso a veces. Hay debilidad y fatiga. Sí, porque la pérdida de sangre puede provocar una disminución en la cantidad de glóbulos rojos. Y eso causa anemia. Puede conllevar a padecer debilidad y fatiga. Aparición de mareos y desmayos. Si la pérdida de sangre es significativa, puede haber una disminución en la presión arterial. También una disminución en el flujo sanguíneo. Y eso provoca mareos, provoca desmayos. Pues, pálidez, ¿sí? La persona con hemorragia digestiva, pues puede verse, ¿no? Pálida. Pálida de la piel, de las mucosas y también de las uñas, también se ven pálidas, ¿no? La frecuencia cardíaca rápida. Sí, porque el corazón puede aumentar la frecuencia cardíaca. Porque está compensando la disminución del volumen sanguíneo. Es cuando se acelera, ¿no? Sentimos que el corazón se duele del pecho. Presión arterial baja, puntualicemos. ¿Sí? Se puede producir una disminución de la presión arterial. Bueno, hay más signos y síntomas, ¿eh? Por ejemplo, hay pérdida de apetito. Porque la presencia de sangrado y la enfermedad subyacente pueden causar una disminución en el apetito y también pérdida de peso. Esa sensación de debilidad o desmayo, cuando uno se levanta, cuando uno se pone de pie, también aparece. La pérdida de sangre, pues está afectando la circulación, está afectando la entrega de oxígeno a los tejidos. Eso puede llevar, claro, a una sensación de debilidad o desmayo, cuando nos ponemos de pie. También experimentamos cambios en la frecuencia o en la consistencia de las deposiciones. En algunos casos, la hemorragia digestiva puede alterar el patrón normal de deposiciones. Puede provocar diarrea o estreñimiento. Hay dolor cardíaco, sí, también. Por lo mismo, ¿no? De que está muy acelerado, entonces estamos aumentando mucho el trabajo cardíaco y, por lo tanto, hay fatiga cardíaca. Hay dolor. O duele el pecho también, porque también duele atrás del esternón. Por lo mismo que el esófago puede ser, pues, inflamado, ¿no? Puede estar inflamado, bien puede estar agredido, estar lesionado. Esto también tiene que ver. Hay dolor al tragar. Porque si el sagrado se origina en el esófago, pues puede haber dolor al pasar los alimentos a tragar. O los líquidos, incluso hasta con los líquidos, ¿no? Hay dificultad. Sí, hay dolor, molestia al pasarlos. Se tienen que analizar las causas, claro, son varias. Sin embargo, podemos atender una vez conteniendo los alimentos de síntomas, signos, analizamos y vamos buscando las propiedades en las plantas que vamos a requerir para hacer una estrategia buena, eficiente. Y eso lo vamos a lograr, claro, conociendo las plantas, cómo actúan, cómo trabajan, cómo podemos utilizarlas de la forma más certera, más precisa. Con acciones terapéuticas. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, estamos atendiendo, ¿no? Un padecimiento que nos debilita, nos agobia pronto. A veces no lo detectamos, no ponemos atención. Entonces, por la hemorragia tiene, pues tiempo, ¿no? De que la estamos padeciendo, que decimos es una microhemorragia. Pero pueden ser varias. Entonces, va sumando. No solamente estamos pensando en que haya una hemorragia porque haya una úlcera, alguna alteración, ¿no? Sino que también puede haber varias. Entonces, va sumando la pérdida sanguínea. Va sumando la pérdida de los componentes de la sangre. Por eso la persona, pues, a veces dice, no me he dado cuenta. Me siento bien, me siento a gusto, pero sin embargo, la vemos pálida, demacrada. Muy débil, ¿no? Muy agotada, con pérdida de peso. Incluso, pues, la persona se siente con mucha pesadez, decimos, con mucha flojera, ¿no? Y no es eso, es que le falta energía porque, pues, no está oxigenando bien. Ese es el problema, que no está oxigenando bien y necesita oxigenar bien. Porque los componentes sanguíneos, pues, son escasos, la hemoglobina, los glóbulos son rojos. Entonces, no acarrea suficiente oxígeno para sus tejidos, para sus células, desde los pulmones. Pues, no tiene nada de energía la persona. Bueno, pues, entonces tenemos que atender de la manera correcta y adecuada, utilizando, pues, las plantas, porque si no, puede haber consecuencia. ¿Cuáles son las consecuencias de no atender al padecimiento? Por ejemplo, una anemia severa, porque la pérdida continua de sangre puede llevar a una disminución, ya lo vimos, en cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina. Esa es anemia. Esta anemia puede ser muy severa, puede causar debilidad, fatiga, esa dificultad para respirar. También puede haber una necrosis tisular. La falta de flujo sanguíneo adecuado, debido a la hemorragia, puede dañar el tejido tisular. Puede incluso necrosarlo, ¿no? Todos los órganos se ven muy afectados. La tendencia a las infecciones. Sí, porque si la hemorragia es causada por una úlcera o una lesión, existe un riesgo de infección ahí en el sitio afectado. Puede haber obstrucción intestinal. En algunos casos, la acumulación de sangre coagulada, fíjense, es una explicación, porque a veces se nos obstruye el intestino, porque se taponea, ¿no? Pues sí, es que la acumulación de sangre coagulada, o bien se va generando un tejido cicatricial, hasta que se provoca la obstrucción en el tracto gastrointestinal. Eso dificulta o impide el paso normal de los alimentos y de las heces, ¿sí? O obstrucción. Puede haber una perforación gastrointestinal. En situaciones ya graves, ¿no? La hemorragia puede dañar tanto el revestimiento como las capas más profundas del tracto gastrointestinal. Eso puede provocar una perforación. La perforación gastrointestinal es una emergencia, ¿no? Que quizás requiera de intervención quirúrgica inmediata. Bueno, no tiene caso, ¿verdad? Veamos qué planta vamos a ocupar. Pues aquí lo que vamos a sugerir el día de hoy es una planta que tiene gran trascendencia en cuanto a las propiedades que tiene. Y bueno, estas propiedades tienen demostración científica. Es endémica de nuestro país también. Crece bien. ¿Cómo le llamamos? Mirto rojo. Es una salvia. Es una del género de las salvias. Se ha utilizado tradicionalmente. ¿Qué propiedades tiene? Que nos puedan, pues, ir abriendo camino, ¿no? Para la solución. Tiene propiedades antioxidantes. Tiene compuestos antioxidantes como flavonoides. Incluso contiene ácido rosmarínico. Fíjense, estos antioxidantes pueden ayudar a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Eso contribuye a la salud en general. No solamente para este padecimiento, sino en general beneficia bastante. Tiene una acción antiinflamatoria. Beneficioso, ¿no? Para tratar afecciones inflamatorias. Incluso la artritis. O esas enfermedades relacionadas, ¿no? Que tienen que ver con inflamación. Que a veces no atendemos y que después viene la consecuencia. Tiene propiedades antimicrobiales. Eso es muy importante, ¿no? Porque al eliminar, al desactivar diferentes tipos de bacterias y hongos también, pues, tiene un potencial, ¿no? Para el caso de que uno, pues, sí está con ese sangrado o hemorragia digestiva, pues, evite que se agrave la situación. Con la presencia de alguna infección, porque somos vulnerables en ese momento, porque estamos exhibidos, ¿no? Estamos frágiles. Y los gérmenes, pues, aprovechan la situación. También, incluso, hay efectos sobre el sistema nervioso de esta planta. Efectos beneficiosos, buenos, ¿no? ¿Por qué? Pues, para este caso, que uno está muy desesperado, muy angustiado, ¿no? Aparte, el padecimiento lo ponemos de malas, ¿no? Porque a veces ya intentamos todo y no logramos la solución. Pero, bueno, esta planta, aparte, tiene propiedades para que uno se quite la ansiedad, la desesperación, la preocupación. Bueno, tiene propiedades ansiolíticas, llamamos. Y, sobre todo, la gran ventaja es la que no crea hábito, no crea dependencia para nada, crea dependencia. Lo toma y atiende bien su ansiedad. Se relaja, se tranquiliza, duerme bien. Y luego, no necesita más. Además, tiene un grato sabor, tía rica la planta, ¿no? En ese tipo de aromas, ese tipo de sabores que nos encantan. Y mejora la calidad del sueño, imaginas. Bueno, vamos a escuchar a Rubén, que tiene comentarios muy interesantes acerca de la planta, para que nos ilustre mejor. Bienvenido, maestro. Adelante. Gracias por la invitación. Efectivamente, como usted bien lo ha mencionado, el mirto rojo se emplea en medicina tradicional para atender diferentes problemas, para atender diferentes afecciones en el organismo. Uno de los principales beneficios de la planta del mirto rojo es que nos ayuda a detener las hemorragias digestivas. La planta del mirto rojo tiene poderosas propiedades para darle tono y elasticidad a las venas, evitando los derrames en venas, arterias y capilares. Puede aprovecharse el mirto rojo para favorecer la cicatrización de las pequeñas heridas que se producen internamente en los vasos sanguíneos. El mirto rojo es una planta medicinal de gran importancia nervolaria. El mirto rojo activa y mejora las funciones del sistema inmunológico. El mirto rojo estimula la producción de células inmunitarias que son responsables de combatir infecciones causadas por gérmenes y hongos. El mirto rojo mejora la respuesta inmunológica y acelera la recuperación de resfriados y gripes. El mirto rojo ayuda a reducir la carga viral en el cuerpo. El mirto rojo ha sido utilizado por generaciones como un poderoso espectorante natural. El mirto rojo disminuye la cantidad de flema en los pulmones, permitiendo una respiración más clara. Además, el mirto rojo lava y purifica los conductos respiratorios. El mirto rojo se emplea con gran éxito cuando hay dificultad para respirar, cuando hay opresión en el pecho y la sensación de falta de aire. El mirto rojo es muy beneficioso para aquellas personas que sufren de asma y bronquitis. Por otro lado, el mirto rojo se utiliza mucho para reducir la hinchazón y la irritación en el tracto digestivo. El mirto rojo estimula el movimiento de los intestinos para que estos trabajen de manera correcta, para que estos trabajen de manera precisa. Puede ser utilizado el mirto rojo cuando hay estreñimiento crónico, estreñimiento ya de mucho tiempo, de muchos años. Un estreñimiento severo, aquí el alivio a través de la planta del mirto rojo, que ayuda a regular el tránsito intestinal, quitando el ardor de los intestinos. El mirto rojo es un excelente recurso herbolario para fortalecer el sistema digestivo. Es un poderoso protector digestivo, el mirto rojo, que siempre da muy buenos resultados contra las digestiones lentas, pesadas, perezosas. El mirto rojo, como usted bien lo ha mencionado, tiene un sabor sabroso. Tiene además un olor exquisito. Digamos que tiene, en cuanto a su sabor, es ligeramente dulce y su aroma es relajante. Por lo cual, lo pueden utilizar personas que sufren de susto, cuando hay una impresión muy fuerte. De repente, pues, caminando sale un perro, te espanta. Al presenciar una pelea, un conflicto, pues la persona también puede presentar el susto. Y esto se traduce en que la persona tenga dificultad para dormir, dificultad para conciliar el sueño. En el caso de los niños, pues, brincan cuando están dormidos, gritan. Hay que darles este cocimiento, que es una planta muy amigable. Es una planta muy bondadosa que puede utilizar toda la familia. Es una planta que sin ningún problema se lo podemos dar a cada uno de los miembros de la familia. Porque beneficia bastante. Cuando hay hinchazón, de repente hay personas que tienen mucha hinchazón en los tobillos, en las pantorrillas, en las piernas. Incluso, se llega a hinchar el vientre. Hay personas que se les hinchan las manos, se les hincha la cara. Aquí la planta del mirto rojo permite combatir toda clase de hinchazón del cuerpo. Adelante, maestro. Vamos al corte y regresamos. Continuamos. Con gusto vamos a elaborar las fórmulas que usted requiera. Nos ayuda bastante que nos proporcionen correo electrónico. ¿Sí? Cuando usted nos llame para solicitar una fórmula verbal. Pues también es necesario que nos proporcionen correo electrónico a dónde vamos a enviar la fórmula. Una vez que ya está elaborada y una vez que ya está terminada. De esta forma nos agilizamos. Bien, esta fórmula general, la que elaboramos en transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página. Ahí puede usted encontrar las fórmulas disponibles. Las fórmulas que usted necesite van a estar ahí. Por eso es que la colocamos en nuestra página para que ahí, pues no falte ninguna de las que vamos nosotros elaborando en los programas. Con una ventaja, usted puede, a través del sistema, reenviar una fórmula a alguien que la necesite. Un amigo, un conocido. O bien puede adquirir sus fórmulas en la tienda en línea. Y con la ventaja de que le llegue hasta las puertas de su hogar. El flete no cuesta. Hay que aprovechar. Y le llega en tiempo breve, así que inicia usted pronto. Bien, la página entonces, para que la visite, vamos a tomar nota del teléfono. No, de la dirección. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que pueden seguir comunicándose a través de Twitter con arrobalavos-delangel arrobalavos-delangel También pueden comunicarse a través de Facebook. El Ángel de Tu Salud México El Ángel de Tu Salud México Y le recuerdo que este programa tiene repetición en la noche. A las nueve de la noche La página, anótela para si gusta escuchar la repetición es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en viaducto Es en Avenida Andrés Molina Enríquez, número 4217, Colonia Asturias. Entre el viaducto y Río de la Piedad Entre el viaducto Río de la Piedad, es el nombre completo. Viaducto Río de la Piedad y Ventura Getena A ver, menciono de nuevo. Avenida Andrés Molina Enríquez, número 4217, Colonia Asturias. Entre viaducto Río de la Piedad y Ventura Getena. Ahora sí el teléfono. 55, 57, 40, 72, 51. 55, 57, 40, 72, 51. El metro que queda cerca es el metro Estación La Viga. Centro de Asesoría Herbolaria en Pachuca Hidalgo. Calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso. A cuadra y media de la terminal de autobuses. En los primeros semáforos, entre la gasolinera. Teléfono, anotamos. 771, 719, 97, 90. 771, 719, 97, 90. Tienda NKTPEC, este es en el Estado de México. Tienda NKTPEC, Estado de México. Anotamos. Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal, NKTPEC. Zona Centro, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contra de esquina del Palacio Municipal. Anota el teléfono para que pida informes. 55, 57, 70, 68, 40. 55, 57, 70, 68, 40. Este es en el CATEPEC, tienda autorizada en el CATEPEC. En la Ciudad de México, en el Centro Histórico. En la calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Colmesones. Calle 5 de Febrero, número 48. Casi esquina Colmesones, a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el teléfono. 55, 51, 62, 51, 21. 55, 51, 62, 51, 21. Metros más cerca, pues el de Pino Suárez. Tienda en el Zahualcóyotl, Estado de México, en el Zahualcóyotl, Estado de México. Calle Glorieta de Colón, número 12. Calle Glorieta de Colón, número 12. Esquina con la avenida Adolfo López Mateos, Colón, Evolución. Teléfono, anotamos 55, 17, 10, 54, 75. Para mayor referencia, está a un costado de la papelera Gutiérrez, y la atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. En la Ciudad de México, tienen Circunvalación, la Merced, dirección. Avenida Niño de Circunvalación, número 1016, letra A, Colón, Merced, Barbuena. Entre Juan Cuamatin y Adolfo Gurrión, a cuadra y media de la estación de metro Estación Merced. El teléfono, 55-55-52-0897, 55-55-52-0897. Son los teléfonos de nuestros patrocinadores y los datos también. Bueno, momento de elaborar ya la fórmula. ¿Cuándo se presenta hemorragia digestiva? Pues hay una visualización al de fecar, pues de sangre fresca, ¿no? Semi-digerida, una sensación de cansancio inusual y también palidez, heces negras y alquitranadas, vómito con sangre o sangre fresca, dolor abdominal, debilidad, mareos, frecuencia cardíaca rápida y disminución de la presión arterial, hay sangrado rectal en ocasiones, sensación de hinchazón o distensión abdominal, disminución en el apetito, también hay pérdida de peso, sensación de debilidad o desmayo cuando uno se pone de pie, también hay dolor en el pecho detrás del esternón en algunas ocasiones. Bueno, ahora sí vamos a elaborar la fórmula para atender a la persona que tiene estos síntomas. Anotamos, utilizamos lo siguiente, utilizamos mirto rojo, té verde estandarizado, rosa de castilla, verbena, espinocilla, malva silvestre. Nuevamente, mirto rojo, té verde, rosa de castilla, verbena, espinocilla, malva silvestre. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, hay que tomarla como agua de uso. Suplementos ahora, anotamos los suplementos. Cápsulas, manunga y colisina, aspartato con complejo B, pasto de trigo, aceite de linaza, omega 3 y vitamina C. Nuevamente, manunga y colisina, aspartato con complejo B, pasto de trigo, aceite de linaza, omega 3 y vitamina C. Repito, son cápsulas que contienen aceites de, estoy refiriendo a la cuarta cápsula, que contiene aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Ya está todo. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Suplementos del día para el sistema inmune, sabemos, y como coadyuvante de la fórmula que estamos elaborando. Elixir con shilajit. Elixir conteniendo shilajit. La clave es 4012. Clave 4012. Se toma un vasito dosificador a levantarse en la mañana, y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente. Un vasito a levantarse de esos dosificadores que tienen el empaque, y otro vasito antes de acostarse diariamente. La fórmula está completa, vamos al corte y regresamos. Continuamos. Vamos a dar asesoría urbularia a las personas que nos lo requieren vía telefónica. Así que vamos a iniciar. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, Militza Ramírez. Bueno, a tus órdenes, adelante, te escucho. Doctor, mire, lo que pasa es que yo hace como cinco años, me operaron del riñón derecho, tenía una piedra que le llaman coraliforme. Sí. Bueno, entonces, pero yo sufro de infecciones en las vías urinarias repetitivas. Sí. Y me dicen que mi riñón, pues, quedó un poco más pequeño y disminuyó su funcionamiento. Sí. Bueno, ahorita mi problema son las infecciones en las vías urinarias. Claro. ¿Qué más? Este, nada más, es que me da muchas ganas de ir a orinar. Sí, continuamente, ¿no? Sí, sí. ¿Y a veces? Tengo 46 años. ¿A veces qué me dices? Es que a veces siento un pequeño dolor en el vientre bajo. Sí. Y este, ardor, pero después de que termino de orinar. Sí, te entiendo bien. Ajá. ¿Cuánto tienes con esto? Tiempo, es que, ahora de cuenta, se me calma un poco y otra vez, y otra vez. Sí. Pero sí, ya tengo, ya tengo mucho, mucho tiempo. Sí. ¿Cuántos kilos pesas? 57. 57 kilos. Bueno, vamos a hacer tu fórmula, entonces. Gracias, doctor. Con gusto, con gusto. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Utilizamos cháura, cháura común. Utilizamos guayacol. Utilizamos empazuchiflor. Vamos a utilizar también teamusgo. Malvarrubia también. Laurel común. Bueno, ya tengo la fórmula, entonces lo siguiente. Cháura común. Guayacol. Sempazuchiflor. Teamusgo. Malvarrubia. Laurel común. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Pues vamos a tomarlo como agua de uso. Bueno, ahora vamos a utilizar algunos suplementos o cápsulas. Utilizamos lo siguiente, arándano rojo. Aceites de linaza, naranja y omega 3. Eso viene junto en una cápsula. Ahora, utilizamos albajaque también. Espino albar. Fue lo siguiente, entonces. Arándano rojo. Aceites de linaza, naranja y omega 3. Albajaque. Espino albar. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Habla Ana, ¿me escuchas? Sí, adelante Ana, te escucho. Mire, yo me marco porque he tenido así algunos problemas. Como en el 2007, más o menos. Sí. Me fui a la cama a dormir. Como que me quiso dar, no sé si fue un embolio, no sé quién fue, porque me quise levantar y ya no pude. Sí. Después de ahí, me veo mucho vómito. Andaba muy mareada. Este, se me bajó mucho la presión. Sí. Y estuve internada. De ahí, salí y empecé otra vez así como a caminar así. Ya no podía caminar por mí misma, pues. Este, pasé el tiempo, de ahí estuve de doctor en doctor. Y luego me dijeron, me daban un medicamento, me daban otro. Y me dijeron que era fiebre reumático. Después, este, me estuvieron inyectando la penicilina de un millón por ciento. Sí. Y de como, como tres años poniéndome las, cada veinte días. Y empecé así como que a levantarme, pero después, como que cada año, siempre he estado, ando a veces a lo mejor no muy bien, pero empiezo otra vez, me empiezan unos mareos muy fuertes, me empiezo a dar en la cabeza, siento mucho cansancio. El año pasado, en mayo, más o menos, estuve internada también, porque eran un mareo inmune, muy, muy incenso. Por los mareos. Ahí, en su estudio, me dijeron que tenía las venas muy chiquitas, que no me pensaba adrenar bien la sangre, hago. Ya estuve en tratamiento. Y me mandaron con un... ¿Cómo se llama? De la cabeza, pues. Y estuve en tratamiento. De aurora. Y ahorita empecé otra vez, y me siento así, muy cansada. Y los mareos me siguen igual, como casi cada año. Sí. Tomo agua, y siempre he traído así como si no tomara mi piel, así como bien, como si no tomara líquidos. De hecho, me empiezo a sentir mal, y se me hacen unas ojeras muy fuertes, y se me hacen mis ojos. O si, de repente, como que se me sumieran. Sí. Y ahorita le digo, estoy tomando agua, pero siento que me seca mucho la boca como si no tomara agua. Y si no trajera, este, saliva. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Treinta y seis años. Treinta y seis años. ¿Cuánto pesas? Cuarenta y ocho kilos. ¿Cuarenta y ocho? Sí. ¿Tu estatura? Uno cincuenta y seis. Bueno, pasa la fórmula, entonces, para que haya buena circulación, vamos a fortalecer bien el organismo, para que, pues, haya un estado de ánimo mejor. Bueno, vamos a anotar, entonces. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos ajalté, bretónica también, también la de San Luis, llantén indio, tamarindo malabar, mercadela. Entonces, fue lo siguiente, ajalté, bretónica, damiana de San Luis, llantén indio, tamarindo malabar, mercadela. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma después de cada alimento, después de cada alimento. Suplementos, espirulina, cerezo silvestre, borraja y prímula, chía. Fue espirulina, cerezo silvestre, borraja y prímula, chía. Esas cápsulas, una de cada uno, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Daniel Santiago. Daniel, adelante, te escucho. Ah, mire, yo tengo un problema de... Tuve un problema de herpes, coster, en la parte izquierda de mi costilla. Sí. Y posteriormente a eso, este... Ahí también tengo hongos, hongos en los pies y en la cabeza. Sí. Esos son mis problemas. ¿Qué edad tienes? 56 años. 56. ¿Cuántos pesas? Peso... 58 kilos. ¿Sí? ¿Tu estatura? Mido 1.53. Bueno. ¿Qué otras molestias tienes? ¿Es todo? Ya es todo. Bueno, entonces hacemos la fórmula. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos milanrama. Mirra segunda. Utilizamos marvavisco. Sempazuchi y flor. Pimienta de árbol. Matlali. Por lo siguiente, milanrama. Mirra segunda. Marvavisco. Sempazuchi y flor. Pimienta de árbol. Matlali. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas las anotamos. Golden seal. Hipericón también. Prolina con coral. Té verde estandarizado. Menciono otra vez. Golden seal. Hipericón. Prolina con coral. Té verde estandarizado. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gracias al maestro Rubén por su participación. Gracias maestro. Gracias profesor. Y me despido con una frase de Benjamín Franklin. Invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.